¡Hey, hey! En el vídeo de hoy os voy a hablar de lo importante que es la organización en vuestro... La organización... ¡Un momentito! ¡Mucho mejor! En el vídeo de hoy os quiero hablar de la importancia que tiene el saber organizar nuestro archivo fotográfico para ser más eficientes y sobre todo, dónde vais a poder aprender a organizar vuestro archivo fotográfico de la mejor manera porque sabéis, los que me conocéis, que yo no soy el mejor ejemplo de organización del mundo ¿Cuándo? ¡Después de la intro! ¡Correcto amigos! Hasta la fecha, en estos prácticamente cuatro años que llevo trabajando en YouTube he realizado un montón de cursos de Lightroom, de OnOne, de CaptureOne, de un montón de reveladores RAW siempre o casi siempre centrándome muchísimo en lo más guapo, lo más divertido, por lo menos para mí que es el apartado de revelar las fotografías y de dejar las chulas ¿Qué ocurre? Que prácticamente nunca he hecho absolutamente nada relacionado con la organización de archivos fundamentalmente porque no tengo ni idea y porque es algo que no me gusta mucho pero me he dado cuenta que es bastante, bastante importante y que puede llegar a ralentizar mucho tu flujo de trabajo Relacionado con esto, tengo que reconocer que recibo un montón de mensajes y los podéis ver en los comentarios de los cursos que tengo de CaptureOne, por ejemplo, de los cursos de Lightroom siempre que tengo ese apartado que toco muy de pasada, de organización, de la gestión de los catálogos de la gestión de las sesiones, recibo un montón de comentarios con preguntas Antonio, ¿cómo son los catálogos que hago con las sesiones? No sé qué importar, tengo que organizar el archivo y básicamente hoy quería contaros un poquito cuáles son los problemas que veo con los que os encontráis cómo los he solucionado yo fundamentalmente y dónde vais a poder aprender a organizar vuestro archivo y sobre todo a darle la importancia que tiene En cuanto a esos problemas, mira, vamos a seguir un flujo de trabajo de vuestra problemática porque no hay que simplificar, el primero de todos es la organización física de los archivos quiero decir, dónde guardas tus fotografías, en el disco duro, en qué carpetas, etc. Todo eso que yo pensaba que estaba más o menos superado, veo en los comentarios que me hacéis día a día que no es así, básicamente me preguntáis cómo guardar vuestros archivos en carpetas si las carpetas tienen que ser por años, si las carpetas tienen que ser por temáticas una carpeta para tus hijos, otra carpeta para tus viajes, otra carpeta para animales, otra para paisajes todas esas cosas me las preguntáis y veo que lo hacéis generalmente mal Luego os comentaré un poquito al final cómo tenéis que hacerlo y cómo he aprendido yo a hacerlo a lo largo de todos estos años El segundo problema es un poquito más avanzado, es con el que me encuentro yo y con el que se encuentra la mayor parte de la gente es cuando tienes perfectamente organizado tu archivo fotográfico a nivel de carpetas pero no utilizas ningún programa para gestionar a nivel base de datos todas tus fotografías Eso que puede parecer baladí, os vais a dar cuenta de lo que nos va a facilitar el trabajo a largo plazo Aquí básicamente nos encontramos, o os encontráis dos problemas por lo que he estado leyendo El primero, que os encontráis archivos duplicados ¿Por qué ocurre esto? Porque tú tienes tu archivo perfectamente organizado pero comienzas a revelar las fotografías, a exportarlas para Instagram, a exportarlas para tus redes sociales vas a hacer un calendario y las exportas con lo cual te acabas encontrando, si no eres tremendamente organizado, un montón de duplicados un archivo RAW que tenías en una carpeta pero que lo has revelado en otra carpeta con lo cual tienes el mismo archivo, uno revelado, otro sin revelar, no sabes dónde está el archivo TIFF lo tienes aquí, el archivo JPG lo tienes aquí, aquí tienes el archivo para Instagram lo tienes en diferentes sitios, en diferentes carpetas y resulta complicado encontrar lo que estás buscando Eso a nivel de que tengas archivos duplicados pero lo que también te vas a encontrar, y eso me pasa a mí muy a menudo es que es difícil encontrar según qué archivos Me explico, cuando tú estás trabajando en un año normalmente tienes las fotos más o menos organizadas pero si no estás trabajando con una base de datos es posible que cuando quieras buscar una foto determinada que hiciste en un viaje hace tres años y que no has revelado porque no has tenido tiempo pero te acuerdas que la hiciste y la quieres revelar es muy posible que no encuentres ese archivo y si encuentras el archivo porque lo tienes bien organizado es posible que si en su momento hiciste un revelado ya no tengas ese revelado porque no esté exactamente en la carpeta que tú pensabas Y como os digo, esto me ha pasado a mí porque no tengo o mejor dicho, no tenía ni idea de cómo trabajar ordenadamente y tener un flujo de trabajo a la hora de organizar mis fotografías y tener mis archivos RAW fundamentalmente como sí que tengo ahora Y esto ya os digo que es muy común, os pasa a muchos de vosotros, me pasa a mí ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo fundamental? Pues básicamente porque, amigos, la gestión de la organización de tu archivo fotográfico es una labor muy poco agraciada por no decir que es un... Para mí es un auténtico rollo y el problema que tiene es que no somos conscientes de lo importante que es hasta que pasa mucho tiempo empieza a crecer tu archivo fotográfico y te das cuenta que estás perdiendo muchísimo, muchísimo tiempo ¿Por qué? Pues porque casi todos, y seguro que a ti te ha pasado lo mismo invertimos el 99,9% de nuestro tiempo de formación en aprender a procesar y en aprender a revelar las fotos y tiene su lógica porque al fin y al cabo vivimos en una época de los likes y del suscribir y del me gusta, sobre todo en casos como el mío en el que vivimos de yo y realmente tienes la sensación de que cuando inviertes tu tiempo lo quieres invertir en mejorar tus fotos, en mejorar tu procesado y te da la sensación de que si inviertes 4, 5 o 10 horas en ver un curso de cómo organizar tu archivo fotográfico, pues realmente el resultado no se ve en las fotos y directamente no se ve en las fotos, con lo cual dices pues esto ya lo hago a mi manera y ya veremos cómo cuando llegue a ese río ya lo cruzaremos, que se dice Bueno, pues yo me he dado cuenta que esto no es del todo cierto porque sí que es verdad que tus fotos no van a mejorar si no estás aprendiendo cómo procesar tus fotos pero sí que vas a ganar muchísimo tiempo en encontrar tus fotos en buscar lo que necesitas y al final ese tiempo que estás ganando por una parte va a cumplir con creces el tiempo que inviertas en aprender a utilizarlo y eso es exactamente lo que me ha pasado a mí he invertido 5 o 6 horas aproximadamente de mi tiempo en por fin entender y aprender a organizar mi archivo fotográfico de una manera eficiente y prácticamente automática realmente cuando tienes estas dos problemáticas hablas con alguien o ves algún vídeo de YouTube y te dicen no amigo, es que lo que tienes que hacer es utilizar un programa que gestione tu archivo fotográfico mediante una base de datos como puede ser fundamentalmente Lightroom o Capture One hay muchos más, pero creo que son los principales Lightroom y Capture One con lo cual te metes, ves mi curso de Capture One y bueno, yo toco lo que sé, lo poquito que sé de gestión de archivos recibo el millón de preguntas, como os he dicho anteriormente en el que, Antonio, no sé qué diferencias hay entre las sesiones y los catálogos ¿tengo que utilizar sesiones? ¿tengo que utilizar catálogos? ¿cuántos catálogos utilizo? ¿utilizo un catálogo para todas mis fotos? ¿utilizo un catálogo para cada año? ¿utilizo un catálogo para cada categoría? un poquito lo que pasaba cuando hablábamos de la gestión de los archivos físicos pues en la base de datos, si no entiendes qué estás haciendo te vas a volver a encontrar con el mismo problema y una de las cosas que siempre he tenido pendientes es el aprender por fin a sacar todo el partido a Capture One en este caso, o a Lightroom a la hora de gestionar mi archivo fotográfico se puede optimizar lo que yo esté haciendo voy a poder ganar tiempo organizando mi archivo fotográfico y en esas, pues me puse a buscar, me puse a investigar estuve viendo tutoriales, pero nunca encuentras nada más profundo que lo que tengo yo, por ejemplo, en mi curso de Capture One y apareció un curso especialmente dirigido a Capture One que además lo ha gestionado, lo ha organizado la persona que yo creo que más sabe de organización de archivo fotográfico de toda España yo ya le conocía de cursos anteriores en Lightroom de hecho creía que solamente trabajaba en Lightroom y me puse a ver un poquito cómo funcionaba y tenía muy muy buena pinta porque era como lo que hemos hablado mil veces pero profundizando y explicando las cosas cómo hacerlas y por qué hacerlas ¿qué hice? Inmediatamente me apunté al curso curso realizado por Fernando Ortega que seguramente muchos les conocéis es amiguete mío, le conozco por eso también me gusta apoyar un poquito todos estos proyectos es el fundador de Fotonatura es la persona que estaba detrás de Lightroom es que ha hecho un montonazo de cursos fundamentalmente dirigidos a organización de archivos yo hace por lo menos 3 o 4 años ya os invité a uniros en un curso que tenía de gestión y organización de archivos mediante Lightroom, que lo tenéis también por ahí pues ahora lo que he intentado hacer es aplicar su flujo de trabajo que tenía muy ordenado y muy perfeccionado en Lightroom en Capture One y evidentemente allí que he ido he metido la cabeza y me inscribí al curso lo he realizado y tengo que decir que ha cambiado increíblemente la manera en la que gestiono los archivos y cómo tengo mis catálogos, etc. Os cuento yo hasta que he hecho este curso lo que tenía y ya os lo he contado algunas veces trabajaba con una mezcla de catálogos y de sesiones yo tenía siempre, siempre, siempre tenía un catálogo por cada año del archivo fotográfico pensaba que así iba a ir todo más rápido y todo mejor así empecé y una vez que empiezas luego es complicado cambiar ¿qué he estado viendo ahora? pues, y me lo ha justificado en el curso que realmente no es un acierto porque te vas a encontrar muchos problemas por ejemplo, yo estaba trabajando con un catálogo y dentro de ese catálogo tenía colecciones a mí las colecciones en Capture One me gustan mucho porque me hago una especie de porfolio en el cual meto las mejores fotos de paisaje voy metiendo las mejores fotos de paisaje del 2019 por ejemplo pero luego me hago un catálogo con las una colección con las mejores fotos de paisaje del mundo porque si tengo de la historia porque si tengo que compartirlas pues me gusta tener una foto de paisaje del 2017 o del 2018 que puede ser mejor ¿qué ocurre? que cuando tienes un catálogo por año ya no puedes traerte las fotos del 2016 al 2019 ni las del 2021 al 2019 tendrías que importarlas con lo cual en el catálogo del 2019 estás importando fotos del 2021 o del 2016 ese es un problema que me ha traído siempre de cabeza y que yo lo he solucionado pues como te digo cuando llegaba al río lo cruzaba y si estaba en el 2019 y ahí tenía mis colecciones que así es como lo tenía hasta ahora en el catálogo 2019 que es cuando empecé con Capture One tenía las colecciones de las mejores fotos pues si había una foto del 2021 que merecía entrar en esa colección la cogía del 2021 y la traía al catálogo del 2019 con lo cual tenía un pifostio de la leche además me encontraba con otro problema si estaba trabajando en el catálogo del 2020 y quería abrir una foto del 2016 tenía que cerrar el catálogo abrir el catálogo del 2016 buscar la foto del 2016 y total que era un auténtico pifostio no estaba bien optimizado pero bueno como lo tenía así pues para adelante ¿qué ocurre? que me daba muchísima pereza yo sabía que lo estaba haciendo mal pero me daba muchísima pereza hacerlo bien lo bueno que dentro del curso cuando lo empecé a ver y empecé a leer las cositas y darme cuenta de lo mal que estaba haciendo las cosas hay un capítulo entero en ese curso que me hace gracia porque es reorganizando el caos entonces como es consciente de que la mayor parte de nosotros tenemos nuestro archivo a nuestra manera Fernando lo que tiene es un capítulo en el que nos enseña un poquito a cómo reorganizar toda esa ponzoña que tenemos y más o menos a descentrarlo y sobre todo cómo empezar a trabajar a posteriori cómo tenemos que trabajar ahora mismo he acabado el curso lo acabé ayer mismo de hacer todos los capítulos que son como unas cuatro horas largas de curso y lo he hecho y me ha flipado y básicamente os cuento a modo de resumen a todos los que os interese cómo tengo organizado todo absolutamente a partir de ahora lo primero la organización física eso lo tenía bastante bien yo lo que tengo es una organización de mis fotografías físicamente organizadas por carpetas anuales hay que organizarlas por carpetas anuales dentro de cada año yo voy metiendo subcarpetas con cada sesión que voy haciendo una foto de deporte unas fotos que me hago al chiquillo otras fotos que me hago cuando me voy a hacer un viaje por ahí entonces lo tengo puesto con el año el mes y el día y dentro de esa carpeta lo que hago es generar otra subcarpeta con las fotografías output le llamo las de salida cuando genero los tips cuando genero los jpgs y todo lo tengo ahí con lo cual están bastante bien organizadas eso a nivel físico y eso os recomiendo que lo hagáis así y en el curso os va a dar bastantes ejemplos de cómo lo podéis hacer dos una vez que tengo las fotos bien organizadas ya me voy al catálogo y en el catálogo lo que tengo es un solo catálogo principal no tengo los 5 o 6 catálogos que tenía anteriormente desde el 2015 al 2021 ahora tengo un solo catálogo con las fotografías ni por temáticas ni por años simplemente un catálogo con todas las fotografías ¿qué me permite eso? pues acceder rápidamente a todas las fotos pero además sobre todo me permite tener esas colecciones que os recomiendo que os vayáis haciendo que se hacen de manera muy fácil en el cual es una especie de porfolio yo tengo una colección hecha para mis mejores fotografías de paisaje las tengo dentro de esa colección de mejores fotografías tengo también fotografías mejores por cada año con lo cual cada año cuando hago un viaje y hay una fotografía que creo que se merece la pena la meto en la colección del 2021 y si esa fotografía merece que sea de las mejores de todas pues la meto también en la colección de mejores fotografías siempre que me piden mis mejores fotos las tengo directamente en un acceso directo no tengo que andar buscando que de otra manera es una auténtica pesadilla para mí eso es un auténtico game changer que dicen los flipados tengo otra colección con mis mejores fotografías de deporte exactamente igual por años y aparte el top 20 de mis mejores fotos y luego tengo las mejores fotos de mi chiquillo que me gusta pues si voy a hacer un calendario o si le tengo que hacer un regalo a mi mujer pues tengo las mejores fotos de mi hijo que está todo perfectamente ordenado y no tienes que ir buscando carpeta a carpeta que es imposible que no se te olvide nos recomiendo muchísimo hacer el tema de las colecciones y Fernando en el curso os enseña cómo hacerlas incluso cómo organizarlas aparte yo sigo trabajando con sesiones cuando me voy a hacer viajes fuera yo trabajo mucho en el campo con lo cual cuando estoy haciendo un evento deportivo en un lugar lo que hago es una nueva sesión trabajo en esa sesión me tiro toda la semana trabajando en esa sesión y esa sesión luego la traigo a mi catálogo principal y la importo tú en un catálogo puedes importar las sesiones y te va a quedar todo perfectamente organizado todos los revelados que hayas hecho todas las carpetas output si has hecho fotografías de salida las vas a tener perfectamente organizadas con lo cual esa sesión va a pasar a formar parte de tu catálogo y lo vas a tener todo perfectamente organizado y todo perfectamente actualizado y básicamente en definitiva lo que he aprendido es a optimizar la organización de mis archivos y a ser capaz de encontrar prácticamente cualquier foto o por lo menos mis mejores fotos de esa manera que tengo con las colecciones en un solo clic he empezado a entender la importancia que tienen los metadatos la importancia que tienen las palabras clave a la hora de poder buscar nuestras fotografías y sobre todo ya os digo que tiene cosas muy interesantes en el curso que él aplica en un flujo de trabajo que tiene muy ordenadito yo siempre os he hablado de la importancia de tener un flujo de trabajo súper ordenado cuando estás procesando tus fotografías tener tus fases para esto es exactamente igual tener un flujo de trabajo lo que te permite es ser más ordenado y que nunca se te olvide ninguna cosa y prácticamente automatizar esos procesos así que básicamente si os interesa el tema de organizar mejor vuestro flujo de trabajo para ordenar vuestro archivo fotográfico que creo que es súper importante y que os va a hacer ahorrar muchísimo muchísimo tiempo os recomiendo 200% que echéis un ojo al curso que tiene Fernando os dejo aquí el enlace porque creo que este martes mañana comienza una masterclass en la cual tiene una horita nos va a contar básicamente todo esto que yo os he contado pero con ejemplos y contado por el que lo cuenta bastante mejor que yo así que echadle un ojo a esa masterclass totalmente gratuita tenéis el enlace aquí aquí también os lo dejo por la descripción y nada más si tenéis alguna duda de cómo gestionar vuestro archivo fotográfico o de cómo lo gestiono yo dejádmelo en los comentarios y si queréis os cuento un poquito más en detalle cómo tengo todo el tema de las colecciones y todo eso pero que sepáis que es más importante que lo que parece y amigos como siempre ser ordenados como siempre me despido de vosotros nos vemos es importante claro que es importante ser ordenado si no si miréis como tengo todo esto lleno de mierda todo esto parece que está limpio esto lo que pasa esto lo ves aquí parece que está ordenado miras aquí un puto desastre un puto desastre todo lo que estoy viendo así era mi archivo fotográfico ¿veías mis fotos? ay mira que fotos tan bonicas tiene esto ¿veías mi archivo fotográfico? una cochillera madre mía la cabeza das mad BI me 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 me